¡Hola! ¿Cómo está el día de hoy? Espero que estén súper bien. Perdónenme de ayer que no puse video, pero no sé si a ustedes les pasa en ese día del mes que nos llega a todas. No sé, a veces a mí me llegan unos dolores de espalda que ni me puedo parar, que la verdad me dormí todo el día para ver si se me quitaba. Hoy todavía lo tengo un poquito, pero no estaba tan mal como ayer. Pero hoy les hice este maquillaje súper juvenil. Hasta me hice los chongos inspirados por Ariana Grande. Pero este maquillaje está súper juvenil. Lo hice súper fácil. Usé tres colores, creo, para las sombras. Nada batalloso. Creo que está súper fácil. Espero les guste este maquillaje y se les hará sencillo. Así que vamos con el video. Lo primero que voy a hacer aquí es tomar el color Charvet. Creo que sí se pronuncia. Y este es un color como... color cremita, anaranjadito, no tan anaranjado. Y este me lo voy a aplicar en la esquina del ojo. Y este es de la paleta Selfmade por la compañía Anastasia. Y luego voy a tomar el color Metallic Plum, que va siendo un color moradito, oscurito. Y este me lo voy a aplicar en la esquina, suavecito. No quiero que esté súper cargado porque creo que todos los colores estén suaves. Y todo se mezcle bien. Como ven aquí, agarro otra brocha y lo difumino muy, muy bien. Ahora voy a tomar el color Charvet otra vez. Y este me lo voy a aplicar arriba del color que nos acabamos de aplicar. Y esto es para que todo esté mezclado muy bien y se mire muy excelente. Ahora voy a tomar el color Champagne. Y este color me encanta. Y sí, no les miento, sí mojé la brocha para que agarra un poquito más el color. Pero como ven, oh my god, queda excelente. Y aquí estoy difuminando y mezclando todos los colores juntos para que se mire bien. Ahora voy a tomar estos que tengan postizos, las Scarla. Y son de Lash XO. Abajo les dejo la información. Luego voy a tomar este rojizo color. Es de la paleta Tartea's Pro. Y me lo voy a aplicar abajito de los ojos. Para acabar el look voy a tomar este color Viper. Y este es de la marca Colourpop. Y este color me encanta. Es un rosita súper bonito. Me encantó con este look. Se me hace muy divertido. Ahora sí quedan los ojos. Espero que les haya gustado estos ojos. Me encantan. Bueno, pues ese fue el video. Espero les haya gustado el video de hoy. Me son aquí. Les espero mañana para el próximo video. Bye. Bye. Bye.